Bueno, de paralelismo es muy sencillo. Si una recta es paralela a un plano, la condición es que el plano contenga una línea paralela. Claro, puedes empezar a girar el plano. Imagínate, esta recta y este plano son paralelos, porque existe en este plano una paralela a ella. Ahora bien, yo puedo girar el plano respecto a esta recta hasta que pase por esta recta. Entonces, aparte de ser paralelo, el paralelo se convierte en incidente. Entonces, si yo, por ejemplo, te doy un plano y te digo, haz por este punto una recta paralela a este plano. Entonces, lo primero que tienes que hacer en el plano es una línea, confirmar una línea cualquiera. Puedes hacer esa o puedes hacer cualquiera. Imagínate que hago esta. Esta línea es una línea que pertenece al plano. Vale. Entonces, como me decían una paralela a este plano, pues basta con que hago una paralela a la recta verde. Entonces, hago una paralela. Tiene las proyecciones paralelas. Esta. Y tiene esta proyección paralela. Paralela a esta. Por lo tanto, aquí tenemos una traza y aquí está la otra. O sea que, como en el punto existe una recta roja que es paralela a la verde y la verde pertenece al plano, por tener sus trazas en las trazas del plano, necesariamente esa recta roja es paralela al plano. Bueno, vale. Entonces ya sabemos, la condición de paralelismo entre recta y plano, ¿no? Y ahora, si te lo ponen de esta manera, esta recta, la pongo parecida a esa, es paralela, por ejemplo, a este plano. Entonces, para saber si es paralela, pues tenemos que trazar, pues ponen un punto cualquiera. Paralela a la anterior y ver si cual cosa es así. Paralela aquí, vale. Proyecto este punto, proyecto este punto, y ahora aquí tengo que hacer una paralela a esta. Es imposible hacer una recta paralela a esta que pase por este plano, porque esta recta tiene una traza aquí y no pasa por esta. No pasa por el plano. Y por tanto, esta recta no es paralela al plano. Vale. Entonces, condición de recta y plano. Bueno, de planos paralelos, si tienen las trazas paralelas, por ejemplo, estos dos planos son paralelos, porque tienen las trazas paralelas, ¿no? Claro. Ahora bien, hay excepciones, porque si yo, por ejemplo, te pongo este plano, estos dos planos también tienen las trazas paralelas y no se cumplen, ¿no? Entonces, tengo un plano rojo que viene por aquí y un plano verde, por ejemplo, que viene por aquí. Fíjate que tienen las trazas paralelas, pero no lo son, porque si tú haces el perfil, entonces hacemos el perfil. Entonces, ¿qué podemos decir de la condición de probabilismo para que dos planos sean paralelos? Pues tenemos que, si se da en los tres planos de proyección, se va a cumplir siempre, ¿vale? Fíjate que el rojo viene por aquí, desde aquí hasta aquí, y el verde viene hasta aquí. O sea que realmente el verde es este, y el rojo realmente es este en el perfil, y por lo tanto se cortan en esta línea, que puedo proyectarla aquí. Esta es la línea de intersección, y proyectarla aquí. ¿Me entiendes? Se cortan, ¿no? Lo ves en el perfil, ¿no? Y si se cortan, no son paralelos, ¿no? Entonces, la condición es que se dieran los tres planos de proyección. Entonces, podemos decir tasativamente, si dos planos son paralelos, pues tenemos que alfa prima es paralela a beta prima, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si dos planos son paralelos, siempre las trazas son paralelas. Ahora, la recíproca no es cierto. El hecho de que, como vemos aquí, las trazas sean paralelas, no quiere decir que no son paralelos. Claro. Entonces, esto implica esto, pero esto no implica esto siempre, ¿vale? Como vemos aquí. Entonces, si las trazas son paralelas, sí que los planos van a ser paralelos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si queremos tener la condición de que esto también sea cierto, de que esto implique esto, pues necesitamos las tres proyecciones, ¿vale? Perpendicularidad, pues un par de teoremas, bueno, tres teoremas. Fíjate, si una recta, como ya vimos, es perpendicular a un plano... Las rectas de ese plano tienen que ser perpendiculares a la recta. Eso por un lado. Otra condición sería, si tú tienes una recta perpendicular a un plano, pues tenemos que la proyección de la recta a prima es perpendicular a la traza del plano, ¿vale? Ahora vamos a poner a H su alfa. Bueno. La recíproca no es cierta. O sea, yo puedo girar esta recta y, sin embargo, esta recta no es perpendicular al plano y, sin embargo, sigue estando esta perpendicular, ¿vale? O sea, si una recta es perpendicular a un plano, la proyección es perpendicular a la traza, pero a través no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un plano. Por último, tenemos condición de recta y plano, condición de... aquí vemos recta y la proyección y cualquier plano que pase por esta recta... ¿Cuál es perpendicular a este? Sí, es perpendicular al otro plano. Bueno, entonces tenemos, dado un plano a hacer, una recta perpendicular al plano alfa, ¿vale? Alfa 1, alfa 1, alfa 2. Un plano perpendicular, vamos a poner beta 1, perpendicular alfa. Una recta es perpendicular a un plano, su proyección es perpendicular a la traza. Entonces ya sabemos que esta recta, por ejemplo, una cualquiera, tiene las dos proyecciones perpendiculares y, por tanto, se cumple que esta recta es perpendicular al plano. ¿Vale? ¿Y por qué pasa hasta ahí la proyección? Donde quieras, si quieres la pones aquí o donde quieras. Claro, podría seguir más para acá. Claro, donde quieras la pones. Vale. Entonces, esta condición ya la tenemos, ¿vale? Hay excepciones, otra vez lo mismo. ¿Qué excepciones? Pues, por ejemplo, cuando el plano es, pasa por la línea de tierra o es paralelo, fíjate, si el plano es paralelo a la línea de tierra, en este caso tenemos que esta recta, pues tiene aquí las trazas, tiene las dos proyecciones perpendiculares y no es, ¿no? No es perpendicular, pero viene de aquí a aquí y casi es paralela. Por el plano. Claro, casi es paralela al plano, ¿no? Entonces, en este caso sería una excepción. Bueno, entonces, por ahora la general pasa así, tasativamente se va a cumplir cuando se dan los tres planos de proyección. O sea, si en los tres planos de proyección tienes aquí esto y ahora tienes el tercer plano de proyección, te da aquí la traza, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, esta línea es perpendicular, tiene aquí una proyección y tiene aquí abajo otra, ¿no? Tiene las tres proyecciones, ¿no? Tasativamente, cuando se dan los tres planos de proyección, se cumplen. Bueno, pues decíamos, una recta perpendicular al plano. Y un plano perpendicular a este plano. Pues cualquier plano que pase por esa recta, ¿no? Entonces, un plano que pase por esa recta podría ser, por ejemplo, el plano vertical. Vale. Este plano vertical pasa por la recta. ¿De acuerdo? Y por tanto este plano es perpendicular a este. Claro. Vale. Bueno. Entonces tenemos el caso de la recta perpendicular y el caso del plano perpendicular, ¿no? Bueno, podríamos hacer también una recta que fuera perpendicular, por ejemplo, a esta. Ya que tenemos, sería una recta B. Y si es perpendicular a una recta perpendicular, entonces es paralela al plano. O sea, si tenemos una recta, ahora, a ver, tenemos esta recta perpendicular a esta. Y ahora una perpendicular a esta. Y en principio parece que sí, que es paralela al plano. No tengo nada más que acabas de descubrir, ¿no? Pero bueno. O sea, yo me imagino aquí, tendría cualquier recta perpendicular, incluso aquí. Puede pasar por el plano también. Esta recta es perpendicular a esta, ¿no? Vale. Y cualquier recta aquí, vale. Entonces hacemos la línea. Tenemos la línea que viene por aquí. Bueno, pues cualquier línea del plano, pues sabemos que va a ser perpendicular a esta. Sin más, porque pertenece al plano, ¿no? Bueno, podemos hacer un plano paralelo también y cualquier plano paralelo, pues cualquier recta paralela, cumpliría la misma condición. Gracias.